La política son las elecciones desde ya, pero las elecciones no son toda la política. Hablar de política también quiere decir, bueno, cómo se organiza, al fin de cuentas, un movimiento, una fuerza para conseguir la adhesión de la mayoría de la gente en un ámbito de una sociedad democrática para llegar al gobierno y desde ahí modificar, transformar la realidad. La mala política es aquella que llega a un lugar de gobierno y luego hace o toma decisiones en contra de la voluntad mayoritaria que lo apoyó electoralmente a esa política. Yo, la verdad, sinceramente y sin pretender patear al caído, pero me da la sensación que nosotros tenemos ejemplos de mala política muy reciente, que llegan con los votos de Cristina y después se dedican o se dedicaron, mientras hacían otras cosas, a tratar de debilitar el poder de Cristina, que no es otra cosa que el poder del peronismo. Cuando uno ve las cosas que pasan, uno se pregunta, che, ¿ahora Cristina es más fuerte o más débil? Y muchos dicen, bueno, es más débil, ¿no? Políticamente es más débil, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Y bueno, que hay que empezar a ver cómo van a ser las cosas en el futuro. No están pensando en cómo fortalecer a Cristina, porque les quiero decir algo, la debilidad de Cristina es la debilidad del movimiento popular. La debilidad de Cristina es la debilidad del movimiento popular. Y cuando digo movimiento popular, quiero decir también que la debilidad de Cristina es la prisión de Beliboni, por ejemplo. O los allanamientos recibidos en la sede de la UTEP de Grabois. Entonces, la debilidad de la política son los sueldos miserables que cobran los jubilados y que ahora Milley promete vetar. Entonces, la ecuación es sencilla, digamos, ¿no? Si la fortaleza de Cristina dio mejores salarios, si la fortaleza de Cristina generó en la Argentina una serie de programas destinados a capacitar y a organizar la vida de todos aquellos que iban cayéndose del mapa, por ejemplo, el programa de Jazz Hacen. El otro día estaba viendo y estuve, participé de una actividad en un SIC. ¿Se acuerdan de ustedes de lo que eran las SIC? Miren, los SIC los hacía Alicia Kirchner, cuando era Ministra de Desarrollo Social, son los Centros de Integración Comunitaria. Existen todavía en el país desde ya. Pero eran lugares donde el Estado pensaba que confluían todas sus políticas públicas. Todas sus políticas públicas. Un ámbito. Era una forma del Estado que no era la policía que llegaba para reprimir, sino nada más y nada menos que antiguamente hacían los vecinos, las vecinas, las organizaciones libres del pueblo, que eran nada más y nada menos que el trabajo comunitario. Bueno, ahí estaban los SIC, en el medio de la comunidad. El otro día estuve allí, les contaba, en el barrio Colinos, en Quilmes, en el lugar donde realmente uno ve la pobreza a los ojos. Barrios muy populares, todos los asentamientos, tomas de tierra, que ahora son barrios, gracias a Néstor Kirchner. En la última elección allí ganó Mayra Mendoza, y creo que alguna relación tiene que ver, tiene que tener esto con lo ocurrido en algún momento de la historia. El SIC está ahí. Lo que no están son los programas. O sea, están los programas que puede aportar la provincia de Buenos Aires, pero la nación desapareció. Había una orquesta de pibitos que tocaban. Tocaban música, no se estaban falopeando. Tocaban música, música, arte. Las cosas que mejor le pueden hacer una persona se hacían ahí. ¿Qué hizo el gobierno? Desfinanció, le sacó todos los instrumentos. Este es el gobierno que tenemos. Esto es Javier Gerardo Milay, pero esta es también la debilidad del campo popular. Y esa es la debilidad de Cristina. Hay que fortalecer a Cristina para que el campo popular pueda recuperar una vida mejor. Una vida mejor. Después si Cristina es candidata o no es candidata, es otra historia. Saben que está desgraciadamente hoy campeando la ingratitud. Y la ingratitud siempre se vuelve en contra. En la vida hay que ser agradecido. Antes decían los viejos esas cosas, ¿no? Yo creo que los viejos son portadores de sabiduría, ¿sabes? A veces no se los entiende. A veces realmente hay una cultura que endiosa a los jóvenes. La mayoría de las veces como si los jóvenes por ser portadores de fortaleza fueran también los portadores de sabiduría. No, los que portan la sabiduría son la gente adulta mayor. Saben de las cosas. Obviamente, obviamente tienen la experiencia de la vida. Ya no tienen las urgencias de otro tiempo. Pueden pensar algunas situaciones. Han descubierto cuáles son las cosas prioritarias o no. Una sociedad que no logra mirar esas cuestiones. También es una sociedad desagradecida. Estamos siendo ingratos también con los jubilados y las jubiladas cuando dejamos que pase lo que pase y es que un presidente amenaza con vetar un aumento. Estamos siendo ingratos. Como estamos siendo ingratos políticamente con Cristina. Cuando vemos que hay actores, actrices, van, reciben los premios y a ninguno se le cae un... Gracias, Cristina, porque con tu gobierno pudimos trabajar bien. Nos compramos la casita, compramos el auto. Vos sabés que la vida de los actores, las actrices, los artistas en general es andar un poco a los altos. Como los músicos con el INAMU. Política pública de Cristina Fernández de Kirchner. Y los músicos pudieron tener por primera vez un archivo de las cosas que hacen, una entidad que los agrupa, los defiende. No los veo haciendo pintadas en las paredes que digan viva a Cristina, al INAMU. ¿Por qué? Bueno, no sé, qué sé yo. Cada uno hace lo que cree que debe hacer. Yo estoy haciendo lo que creo que debo hacer. Porque nosotros los periodistas, las periodistas, con los gobiernos de Cristina Kirchner, estuvimos mejor. Entonces, yo en ese tiempo, ¿saben qué? Adopté una especie de convicción de que hay que ser agradecido y hay que decir a los demás que lo sean. Porque es una manera de crear comunidad. Y a nosotros nos desvive la creación de la comunidad. No somos individualistas, tratamos de no serlo. O tenemos la dos individualidad que hay que tener para no ser un enfermo mental. Pero, entendemos que lo mejor que tenemos es la red. Y la red es la comunidad. Y la comunidad hay que defenderla. Y la comunidad, ¿saben cómo se construye? Con gratitud, con solidaridad. Son sentimientos nobles los que anidan ahí. Nuestra vida sin esos sentimientos nobles es una porquería. Es una vida de rotos. Bueno, no queremos estar rotos. ¿No? La otra vez veía a un jubilado que todos los miércoles se viene juntando. Es más, mañana creo que va a haber una marcha en Plaza de Mayo, alrededor de las 6 de la tarde o 7 de la tarde. Ya les digo con precisión. En la que se van a manifestar por primera vez todas las organizaciones de jubilados. Que hay varias en la Argentina. Durante los gobiernos de Cristina no se dedicaron a luchar por el salario, por el haber. Había otros problemas, los juicios, juicios eternos, con la ANSES, qué sé yo. Bueno, pero no con los haberes. Eran sujetos de crédito, se podían comprar una compu, podían hacer un viajecito. Los clubes jubilados, gente alegre, se juntaba. Nos vamos para Catarata. Nos vamos. Che, no conozco el mar. Hay gente que llegaba a la edad jubilada y no conocía el mar. Bueno, vamos a conocer el mar. Todo eso se dio. Yo creo que fue el momento de un trato digno hacia nuestros adultos mayores. Que no era solamente abuelita, abuelita, qué sé yo. No, no. Un trato digno a personas que trabajaron toda su vida y en el momento de jubilarse tienen vida por delante y la quieren vivir mejor, la quieren vivir bien. Quieren hacer lo que no pudieron hacer mientras trabajaban. ¿Es un delito eso? No, no, al contrario. ¿Sí? Y las jubiladas y jubilados en muchos casos lograron jubilarse precisamente gracias a Cristina y gracias a Néstor por las moratorias, gracias a Amado Vudú, porque estatizó la CFJP. ¿Dónde está esa gratitud? Yo pregunto, nosotros, con los jubilados y aquellos que fueron objeto, sujetos de beneficio de esas políticas públicas, ¿dónde está la gratitud con aquellos que los hicieron posible? Pues, ¿saben qué? Las políticas públicas no vienen en sobrecitos. No se compran en el supermercado al lado de la sopa. Instantánea. Hay que tomar decisiones, hay que juntar la platita para que esas políticas públicas salgan adelante. Hoy tenemos un montón de inescrupulosos funcionarios públicos que subejecutan los presupuestos. No solamente recortan y ajustan, subejecutan los presupuestos. Tienen plata del pueblo. El pueblo se las dio para que hagan política pública, para que hagan las cosas que beneficien y le den calidad de vida a la gente. ¿Y saben qué? La tienen muerta en una cuenta. Inactiva. No se les ocurre qué hacer con la plata. Hay millones de argentinos y argentinos que sabrían qué hacer con esa plata. ¿Por qué? Porque es una cuestión política. No se entiende. Si uno no entiende que esos presupuestos están para hacer feliz a la gente, no entiende para qué hace política. Y si uno es ingrato, no se entiende por qué le pide a la política que haga cosas por uno. ¿Desde qué lugar se le reclama a Cristina algo? Cuando ella fue presidenta, se hacían políticas públicas, y había un control sobre la ejecución de esos presupuestos para que las políticas públicas llegaran a la gente. Me parece a mí que hay cosas que se fueron perdiendo. Claro, esto es un tembladeral. Es un tembladeral. Se ha perdido el rumbo en muchos sentidos. Hay gente que cree que la política en serio es llegar a ser algún lugar. Yo sé, llegar a ser, no sé, tener un cargo, tener un auto, un chofer, no sé. No están pensando en que la política es el único instrumento que tienen todas las personas que viven en esas barriadas. De las que tanto hablan, para tener una vida un poco mejor. Cuando Cristina pensó las universidades públicas, entre otras cosas, las pensó para que pibes y pibas que antes no podían llegar a la universidad, pudieran ser estudiantes universitarios, pudieran ser profesionales surgidos de esos lugares que son los lugares olvidados por casi todos y todas. No veo las marchas multitudinarias de los pibes y las pibas. La verdad, lo tengo que decir. Y eso es ingratitud. Es ingrato. Es ingrato. Y a todos los que consiguieron trabajo en esas universidades, tampoco los veo metiendo a Cristina cada vez que pueden hablar. Porque, ¿saben qué? Muchos se asustan cuando dicen, no, porque adoctrinan. Ustedes adoctrinan, aquellos adoctrinan. Miren, si realmente hubiéramos adoctrinado, claramente no hubiera pasado esto, ¿no? Sería presidente de mi ley. Ahora, una cosa es adoctrinar y otra cosa es dar testimonio. La doctrinan tiene toda esta cosa, esta aura de, yo te voy a meter ideas en la cabeza, aprovechando que vos sos una especie de débil, ¿no? No poder resistirte a lo que yo te voy a decir porque, desde mi rol o papel de autoridad, yo te obligo a que pienses como yo te digo. No, 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 no. Eso lo hará la derecha. Nosotros damos testimonio. Tenemos que dar testimonio. Dar testimonio de lo bueno que fue un tiempo, dar testimonio de las buenas cosas que se hicieron, dar testimonio para que muchas de ellas se vuelvan a hacer. Fue dando testimonio que Alberto Fernández llegó a la presidencia. Después él traicionó, se equivocó. Va a ser difícil. Va a ser difícil que uno olvide esas cosas. Va a ser difícil que alguien que llega con los votos de uno después se dedique durante sus cuatro años a castigar a aquel que le dio los votos para ser presidente. Peor ingratitud que esa, yo no he visto. Y sin embargo, algunos todavía decían, ay pobrecito, Alberto, como Cristina le pega. No sean, por favor, un poco más de seriedad para hablar de estas cosas. La gente sufre. Estamos en una situación realmente muy compleja. Entonces, no es lo mismo un escrupuloso que alguien que, por el contrario, escrupulosamente separaba la plata para que cada organismo público funcionara, para que las políticas públicas llegaran, para que hubiese pibes que se recibieran en la universidad, para que hubiese subsidios, para que la gente no tuviese que pagar un dineral cada vez que viajara. Para que, hoy, ni los sindicatos defienden los subsidios. Yo digo, la gente de la UTA, que ahora está pensando en parar. ¿No tienen pensado parar para reclamar que se repongan los subsidios? ¿Ustedes no viven de que la gente viaje en colectivo? Digo, ¿hay alguien en el sindicato que esté hablando de estas cosas? ¿Hay algún chofer, alguna chofera, no sé, alguien que se plante y diga, muchachos, nosotros tenemos que defender los subsidios, porque si no le dan los subsidios y la gente no viaja y nosotros nos quedamos sin trabajo, van a reducir los servicios? Nadie habla en esos términos. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Apaguen el teléfono un rato. No les va a pasar nada. Empiecen media hora, otro día lo hacen una hora. Capaz que un día llegan hasta tener dos horas, el teléfono apagado, y hablan con sus compañeros, con sus compañeras. Y se van a dar cuenta que padecen las mismas cosas que ustedes, y juntándose con los otros van a poder dar una pelea por una vida un poquito mejor. Nadie se salva solo, eso es mentira. El teléfono te puede convencer de eso, pero es mentira. No es que cualquiera va por ahí y se encuentre una criptomoneda en el aire. No es que si nos dedicamos a las apuestas nos vamos a hacer ricos. ¡Basta! Alguien tiene que sacudir. Alguien tiene que sacudir a la gente, recordarles que una vez estuvimos mejor, y que eso fue porque mucha gente se comprometió a que las cosas fueran mejor, no tenemos este destino de miércoles. Hablando de miércoles. Miércoles. 18.30 horas, Plaza de Mayo. Todas las agrupaciones de jubilados y de jubiladas llaman y convocan allí. Para manifestarse en contra del veto al aumento que dio el Parlamento y el veto que ya anunció el presidente Millet. Yo no sé qué grado de organización tiene esta manifestación, sinceramente no lo sé. Sería bueno que se sumen sectores organizados, que sean capaces de dar y brindar algún tipo de seguridad a esa manifestación. Que tienen la experiencia, que tienen la militancia, que tienen la gente. No dejemos a los viejos solos, no dejemos a las viejas solas. No estén mirando por televisión a ver cómo les pegan. No estamos buscando videitos para Twitter. Lo que estamos buscando es que la gente despierte. Y ya vimos que esos videitos lo que hacen es adormecer, entumecen, no despiertan a nadie. Lo único que genera es un susto. Hay que volver a juntarse, a tocarse, a cantar juntos. Hay que volver a ganar la calle nuestra. En una democracia republicana la calle es del pueblo y la ciudadanía. Miren, esto viene del fondo de la historia. Los cabildos, y el peronismo ha recuperado mucho la palabra cabildo, ¿no? El cabildo abierto. Los cabildos vienen de la época de la colonia. La corona española era la forma, entre comillas, democrática dentro de la monarquía. Se reunía el pueblo allí y podía, por ejemplo, echar a un virrey, echar a quien estaba a cargo, al que regía el poder en ese momento. Los cabildos son caros a la historia del justicialismo también. Y eso tiene que ver con que la ciudadanía se expresa y se manifiesta. Uno siempre ha dicho, ¿no? En los actos escolares, dice, no, el pueblo quiere saber, el pueblo quiere expresar. Bueno, ahí está. Es para eso. Pero hay que hacerlo con gratitud. Con gratitud. Aquel que es ingrato tiene, me parece a mí, una vida desprovista de afectos históricos. Aquel que es ingrato es alguien que desgraciadamente va a sufrir la ingratitud de otros. Yo siempre digo, la solidaridad no es un gesto moral. También es un gesto práctico. Uno es solidario con otro esperando que el día de mañana alguien sea solidario con uno. Es mentira que uno es solidario porque es bueno. La bondad y la maldad en la condición humana dependen de muchas circunstancias. Uno puede ser bueno en un lugar y haciendo lo mismo en otro lugar es malo. Entonces, lo que uno sí tiene que comprender son los efectos prácticos de la solidaridad. Pasa lo mismo con la gratitud. Los efectos prácticos de la gratitud. Si son agradecidos, aquellos que hicieron algo, esos que hicieron algo, van a volver a pelear, van a volver a luchar. Si no, se van a sentar ahí. No es por miedo muchas veces, porque Cristina no le tiene miedo a nada. O mejor dicho, una sola cosa. A la ingratitud. Treinta y seis minutos pasaron de la nueve. Gracias. 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 Gracias.